La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Elías Báez de los Santos, quien es diputado por la provincia de Santo Domingo, por el Partido Revolucionario Moderno. Placer Elías. Buenos días, placer, placer para mí estar aquí. Bienvenido, mucho gusto. Ya Elías había estado en propuesta semanal, pero se nos estrena en Telematutino 11. Elías, en estos días tú te pronunciaste en contra de la reelección, de manera radical, hasta te cuestionaron. Ese es el espíritu que prevalece en toda la bancada del Partido Revolucionario Moderno, de oponerse radicalmente a una modificación constitucional. Yo creo que iría más allá, más allá de la gran mayoría de los legisladores, tanto del PRM, de la oposición, como los ligados a Lionel Fernández, pero también el país. Porque ustedes saben que la reelección ha sido amarga. Yo recuerdo por qué Ato y Decán se oponía tanto a la reelección y el mismo Peña Gómez, y es por las cosas que hay que hacer para repostularse y reelegir. Hay que tragarse de un tiburón. Hay que tragarse ese tiburón. Aquí sabemos todo lo que pasó, legisladores que se compraron a 20 y 25 millones de pesos para que aprobaran eso. Ahora, licenciado, ¿a qué reelección usted se opone? ¿A la reelección presidencial o a la reelección de todas las posiciones, que sean por un periodo de tiempo? Y le hago la pregunta porque hay muchos legisladores que repiten, repiten y repiten. Y están en posiciones y repiten, repiten y repiten. Pero cuando es el tema presidencial, son opuestos a la reelección. ¿Cree que pasa? Este es un país presidencialista, tercermundista, donde el presidente de la República, a pesar de que la Constitución establece una separación de los poderes y órganos que deberían de ser independientes, el presidente sigue siendo un dictador. ¿Por qué? Maneja todo. Maneja el Congreso, maneja la Cámara de Cuentas, maneja la justicia. Y entonces no hay democracia cuando hay reelección. Lo que se apaña, se hacen cosas que se hacen creer que son democracia, pero no hay democracia. Entonces, lo que le hace daño a la reelección es cuando un presidente pone todo el peso del Estado, del gobierno, a favor de él repostularse y en contra de la democracia, de la oposición, que no le queda nada alternativa que solo mirar. Cuando tú agarras, compra, la mayoría de los, no la mayoría, pero muchos periodistas que van a favor de que el gobierno no está haciendo bien, cuando arropa todos los medios de comunicación con la publicidad, con dinero del Estado, que no puede hacer la oposición, cuando coges 20 mil millones de pesos y los riegan en esos barrios con tanta pobreza y le dice, mire usted, mil pesos, dos mil pesos para que vote por mí, cuando tú haces eso, tú no estás haciendo democracia. Tú estás dañando la democracia cuando si, yo digo, bueno, si al final el presidente de la República se quiere postular y lo hace en Buenalí, que la constitución se va, vamos a modificar la constitución, y el pueblo va a elegir porque al final es el pueblo que decide. Si lo hace en igualdad de condiciones con los candidatos de la oposición, amén. El problema es que no lo hacen así. ¿Por qué? Porque en nuestro país no hay sistema de consecuencias para nada. El presidente de la República agarra y le dice a una multinacional cuánto que cuesta tú hacer esa obra, dos mil millones, yo te la voy a poner, te voy a pagar cuatro mil millones, de ahí tú me das un 50% de lo que te vas a ganar por encima y yo con ese dinero me voy a repostular y voy a ganar a la buena o a la mala. Ahora, usted es diputado, ¿y el Congreso tiene un papel importante en que esas cosas no suceden? Es que el Congreso, la Cámara de Cuentas, el Procurador General de la República son circos que ha creado el mismo presidente de la República de turno, no Danilo, el que está de turno para hacer creer al pueblo que estamos en democracia, porque ¿quién maneja al Congreso Nacional? ¿El presidente de turno? ¿Quién maneja a la Cámara de Cuentas y al Procurador? ¿Era el presidente de turno? Y entonces, ante ese planteamiento, ¿por qué usted ha diputado? ¿Y qué se puede hacer entonces? Bueno, yo he llevado la voz cantante denunciando esto, este estado de cosas, que las cosas tienen que cambiar y que debemos de hacer las cosas diferentes. Porque yo llego a la Cámara de Diputados y veo que para aprobar un presupuesto deficitario, un presupuesto que el 52% se va a deuda del Producto Interno Bruto de lo que se recauda, se va a pago de deudas de intereses. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser? Y eso lo aprueban en un día, porque es su Congreso, porque él solamente, el presidente mande, diga, apruebame eso. Y los legisladores no leen eso, ni cuestionan eso. Y yo digo, pero eso no puede ser. Y entonces, ¿cuál ha sido mi papel? No puede decirle al pueblo, señores, aquí no, el Congreso es una estafa al país. Porque tantos millones de pesos que se gasta en los legisladores, desde su elección hasta mantenerlo ahí, y que no controlen al Poder Ejecutivo, que es la función establecida en la Constitución, que no lo controle, que no lo fiscalice. Allá mandan contrato, y lo mandan a una comisión simplemente para cumplir el protocolo. Llegó esto, ¿quién mandó eso? El presidente de la República. Ha aprobado, no lo leen. Y va al hemiciclo y hacen lo mismo. Entonces, así no podemos avanzar. A nosotros nos están engañando eso, en el país. Así no podemos avanzar. Entonces yo digo que esto hay que cambiarlo. No hay que venga a decir que otro candidato o presidente de otro partido. Si va a ser lo mismo, tampoco estamos en nada. ¿En cuántos partidos usted ha militado? Dos partidos. ¿Cuáles son esos dos partidos? PLD, 12 años, bueno, 13 años. Y ahora en el PRM, presente en la campaña pasada, pues fui vulnerado en mi derecho de aspirar también a diputado, porque Danilo dijo que él era el que iba y que todos los actuales que estaban en ese momento se le iban a reservar su candidatura y que los nuevos que aspiraban no tenían derecho. Entonces yo dije, pensé en Juan Boca. Juan Boca fue del PRD y formó su partido y también del PLD se fue de ahí, porque usted tiene que tener convicción propia de lo que usted quiere y de lo que la gente se merece. Yo creo que la gente merece un diputado que haga la cosa diferente, que no está a favor simplemente del poder y de sus apetencias personales, sino que también... ¿Y le ha ido bien en el PRM para expresarse y hacer la cosa diferente? No, me ha ido bien en el Congreso, porque estoy haciendo la cosa diferente. Porque los... Usted la voz que clama que él decía. Sí, porque las siglas no son nada ahora. Ya los partidos no tienen ideología. Ni PRD, ni PRM, ni ninguno. ¿Qué ideología podemos hablar ahora? ¿Y de qué manera usted piensa que lo está haciendo diferente? Dígame a ver. Oh, reclamando que las cosas deben de cambiar en este país, diciendo, mira, el pueblo. En Paraguay, el presidente quiso hacerlo a la mala la reelección. Y el pueblo fue y le quemó el Congreso. Así. En Honduras, el presidente se quiso reposturar a la mala y hizo frado de la reelección y el pueblo está en la calle. Entonces aquí estamos dormidos. Y yo le estoy diciendo al pueblo que despierta y que vamos para la calle. Porque hay que demostrarle al presidente de la República, al PLD y a su gobierno, que el pueblo existe. El pueblo existe. Y no podemos estar... El PLD se vende como un partido de progreso. Sin embargo, nosotros vimos ahorita que sí es cierto, hay gente que necesita esa cajita. Pero sí es un partido de progreso. Ya debió aniquilar ese concepto. Y que el pueblo no necesite eso. Porque eso es de Balaguer. ¿Y cuándo usted se dio cuenta de eso? ¿Se dio cuenta de por qué está en el PRM? Porque usted estuvo casi 14 años en el PLD. ¿Cuándo me di cuenta? Ajá. Desde que llegué al Congreso. Ok, que yo me... El Congreso es que le abren los ojos. Claro, porque a mí me eligieron para ser... Con el tema de la reelección. Para ser vocero del pueblo. Ya. O sea, ¿qué es lo que es un legislador? Representa al pueblo. El pueblo no puede hablar, entonces hablo yo por él. Y estoy hablando de manera... No solamente de municipios, sino a nivel nacional. Yo... No es que yo me dé cuenta ahora. Lo que pasa es que yo lo hablaba antes, pero como no era diputado, nadie me hacía caso. Porque siendo fiscal yo denunciaba la cosa, sometía. Pero un simple fiscalito de un barrio, nadie le hacía caso. Ahora soy legislador y puedo hablar duro y la gente me escucha. Un momentico, nos vamos a una pausa comercial, Elías Baez. Está tan interesante esta entrevista. Volvemos en unos minutos con el diputado por la provincia de Santo Domingo, Elías Baez. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Elías Baez de los Santos. El exdiputado de la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno. Usted ha dado muchas declaraciones y algunas de ellas han resultado ser controversiales. Hoy se anuncia la entrada en vigencia del 9-11 en la provincia de Moca y La Vega. Hay más agentes de AMED y de la policía en la calle. Le hago esto por el tema de la seguridad que usted se ha pronunciado. Usted ya está tranquilo y no tiene que andar armado. Armado y con cuarto. Armado y con cuarto. Ese moza me pegó ahí con esa frase. Mira, el 9-11 ha sido un, porque debemos de reconocer, ha sido un logro de este gobierno, porque la gente se ha beneficiado mucho del 9-11 y eso era una necesidad. Increíble que tú tenías una emergencia y no tenías a quien llamar. Lástima que la delincuencia, esto no ha influido en la delincuencia. O sea, el 9-11 ha sido solamente para tener ambulancias en algunos lugares que beneficia a cualquier accidentado, cualquier persona que se le dé un yello, como dicen, pero la delincuencia en sí no la ha frenado. Porque no se ha centrado en lo primordial que debe de ser que hayan agentes, no solamente en Navidad y en Semana Santa, en los barrios. Pero aún en Navidad no se ven. Cuando yo vivo yo no lo veo. El director de la policía acaba de decir que no hay agentes suficientes para tirar a la calle. Sí, porque están en manos de particulares. Ahora, licenciado, el tema de las armas, que parece que a usted le gusta andar armados. No, a todo el que se vea en peligro en esos barrios. Pero la ley de armas. Porque es muy fácil. Mira, cuando yo me tiro a esa Herrera, a Herrera, la cañada de Herrera, que cualquiera te vea un celular y te quiera tragar, hay que andar armado, señor, ¿y cómo? ¿Y qué usted sabe tirar y está con...? Yo tiro a veces en la finca, sí, porque hay que mantenerse por si acaso. De aquí usted manda el mensaje, que cuidado con usted, que usted anda armado. No, claro, hay que cuidarse. No, el tíguere que vaya a marcharme a mí tiene que tener cuidado, yo sí ando con mis armas, yo me voy a cuidar. Hasta que el gobierno resuelva el tema de la delincuencia. Cuando él la resuelva, lo voy y entrego mis armas. ¿Y lo va a resolver, Elías? ¿Qué va a resolver? ¿Y qué ha hecho el gobierno para resolverlo? Elías, ¿desde cuándo usted anda armado? Desde que fui fiscal, me nombraron fiscal de una vez porque nos toca por derechos, porque uno brilla con delincuentes, sometiendo delincuentes. ¿Y la propuesta del diputado Víctor Bisonó, Ito, por respecto a las armas y la regulación y demás? Ito es un muchachito de cuello blanco que no sabe de barrio. ¿Que no? No, no, imagínese usted, Ito Bisonó no sabe lo que es delincuencia, es que nosotros no criamos la delincuencia. A mí, yo fui atracado siendo fiscal, señores. ¿Cómo? Y usted sabe el trauma que le queda a eso a usted, llegando un día a mi casa a las dos de la mañana, cuatro tígueres que te ponen un revólver, sin tú saber si es que te van a mandar a matar o te mandaron a matar porque tú sometiste a una gente. Eso te queda a ti, que yo duré dos años que no podía acercarse a mi motor. Entonces, pregúntenle a Ito si has sido atracado. No tienen trauma. Entonces, solamente los que han sido atracados en los barrios y ven a diario los atracos, pueden saber cómo. Aquí la mayoría de la gente de los barrios quisiera andar armado, lo que pasa es que no tienen las condiciones de comprar 100 mil pesos un arma. Pero esto está para cuidarse. Pero esa no es la solución. No es la solución del ciudadano, pero es la que está más cercana, porque si el gobierno no quiere resolverla, entonces el ciudadano tiene que protegerse. Por eso en la quinta enmienda de Estados Unidos no han querido eliminarla, de que todo el mundo tiene que tener un arma, porque hay que cuidarse su autoprotección. Yo creo que la solución debe de ser que lleguemos a un país donde no haya que usar armas. Pero a los gobiernos les ha interesado resolver eso. Mire, ¿cuáles son los problemas aquí de causa de delincuencia? En cada punto de una esquina hay un punto de droga, eso genera delincuencia. En cada colmado hay un juego de casino con máquina de tragar monedas, eso genera delincuencia. Porque los muchachos aprenden a jugar y aprenden a robar cuando no tienen dinero. Aquí no hay un policía que te diga a ti, venga acá, usted está buscado por la justicia con una app en un celular. Aquí usted lo para, ¿cómo está? No, comando, agárrese de su asiento. Ah, ok, bye, bye. Pero a veces ese que le dio los 200 pesos tiene 20 muertos y el policía no lo sabe. Porque el gobierno no ha invertido en darle a esa policía una herramienta para que investigue a la ciudad. ¿Por qué usted no hace una propuesta legislativa? Es que eso no es de ley. Aquí no hay que hacer ley. Eso es que el presidente diga, director de la policía, cómprame equipos necesarios con internet para que los policías... O una PC, ¿cómo no ve la película? Para que los policías me depuren a los ciudadanos en la calle. No, ¿sabe lo que hacen? Que dejan que los coroneles en los barrios, ese muchacho estaba mal vestido, llévatelo preso, ese tiene arete, llévatelo preso, ese está mal recortado, llévatelo preso. En el cuartel lo llenan en la noche, en la mañana hay que depurarlo. Mira que fulano me quitaron el motor, que de 500, que de 200, que de 300, entonces los coroneles, los capitanes, comen de eso, del desorden. Y los presidentes lo saben, y han mantenido eso porque a ellos les es más fácil dejar que los policías tengan un bajo salario y coman del desorden. Y así es el Estado, el gobierno no tiene que erogar mucho dinero para pagar a un buen policía que no le coja los 500 pesos al ciudadano. Esto es un desorden, señores. Y entonces no es cuestión de ley. Yo he dicho que el Congreso hay que cerrarlo, aquí no hay que hacer leyes porque aquí quieren hacer una ley para prohibir los celulares, las cárceles. Señores, eso es cuestión de decir, por reglamento o por un decreto, no se permite. Pero dice que está prohibido. Como está prohibido la droga y las armas, y la cárcel es llena de droga, llena de... ¿Este vamos a hacer una ley para prohibir la droga también? No, hombre, no. Elía. Óyeme, esto está embromado, por no decir la otra palabra. Esto nada más se resuelve, que llegue una gente que decida resolverlo sin pensar en los votos más allá, porque el problema es que resolver eso tiene un costo político y ellos no quieren. Ellos lo que piensan es la... No, porque después bajan las encuestas, si tomo esa medida y no votan por mí, entonces los políticos así son unos irresponsables charlatanes que se han comido este país. Elía Baez, muchísimas gracias. Buena entrevista. Gracias a ustedes. Me encantó, me gustó, la disfruté. Gracias. Gracias. Esta entrevista va a estar en YouTube, en unos minutos, en nuestro canal de YouTube, Telematutino11RN, y va a estar también, por supuesto, en la página web del periódico hoy, hoy.com.deo. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino11 con otra entrevista. Gracias. 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 Gracias.